Bienvenidos al canal, hoy estamos con un video más y estamos aquí en el videojuego llamado B&Dry En si lo que vamos a hacer el día de hoy es colocar en si los pasajeros dentro de los vehículos Bueno, los que tengan esa opción, porque hay algunos vehículos que no se les puede incluir pasajeros Y de tal manera que se puedan checar las manitas ahí en el volante, ¿sí? Bien, como ese es un mod, lo que vamos a dirigirnos a la biblioteca de mods Recalco que este proceso ya es para versiones anteriores o nuevas En esta ocasión lo estoy testeando en la versión actual 2018-014, ¿sí? Bien, vamos a biblioteca de mods Aquí en el apartado de biblioteca de mods escribimos aquí Pashenger con doble S Y vamos a presionar Enter de tal manera que nos va a aparecer este de aquí Simplemente lo que tenemos que hacer es, bueno, podemos verificar en si lo que trae Como pueden checar, miren los vehículos dentro, en el interior ya aparece este tipo de Pashenger O actualmente el tipo de pasajeros, miren, también tenemos este de aquí color blanco Y así se podría visualizar Bien, vamos simplemente a pinchar en suscribirse Y se procederá a descargar Simplemente para verificar vamos nuevamente a biblioteca y se está descargando Una vez que ya se descarga se va a colocar en la opción de mods Aquí en esta ocasión ya está al 97% Y una vez que ya se descarga ya aparece ahí, listo Ahora sí vamos a proceder a salir de aquí Nos vamos al apartado de jugar Vamos a conducción libre Y vamos a seleccionar cualquiera de estos mapas En sí vamos a seleccionar el que trae por Default Bueno, este de aquí, no importa, cualquiera Seleccionamos este y ya se va a abrir el videojuego Bueno, aquí estamos con este vehículo que trae por Default El juego B&D al momento de crear Si ya cualquier mapa o implementar Presionamos Escape Y aquí en este apartado que dice configuración de vehículo Vamos a pinchar ahí Y nos vamos a la opción que dice adicional modificación Vamos a pinchar aquí Y aquí nos indica Pashenger todo lo que se puede implementar Bueno, pinchamos ahí Se va a recargar el vehículo Y como puedes checar ya está ahí el pasajero Ahí en el interior del vehículo Vamos a presionar nuevamente Escape Y aquí ya tenemos el, bueno, el pasajero O la persona en la parte interna No recuerdo cuáles son las teclas para la parte interna del vehículo Creo que es la tecla C Sí, bueno, ahí se pueden checar las manitos No es lo mejor que digamos Pero hasta el momento es el único mod que se ha procedido a recopilar Y obtener para este tipo de videojuego Lo importante es que digamos Si lo pongo a recorrer Ya se notaría un poquito más como de realista O no sé, algún tipo de prueba Donde el pasajero sale volando por el interior de este tipo de vehículos Sí Bueno, está contra todo ahí A toda velocidad Le puse en Spam Más adelante también voy a indicar esto Cómo se activa Es decir, para que todos los vehículos o tráfico Se pueda manejar por sí solo Dándole un solo comando O un solo código que se le implementa Básicamente así Es para que todo se conduzca automáticamente Bien, vamos a ver si le desactivo esto Y lo hago chocar Simplemente para ver cómo queda el pasajero Ahí lo desactivo Y ahí, como va a checar El pasajero está ahí todo despidado Así que bueno, vamos a regresar por un momento Listo, ahí unos segundos antes Regresé Y las teclas como todavía no Domino, papus Estoy aquí todo novatito Bueno, este de aquí podemos quitarlo Si no me equivoco Es AL-U Sí, con AL-U No me he olvidado todavía Sí, soy todo un pro Soy todo un pro, papus Mentira, mentira Bueno, esto nomás sería Una pequeña guía Para los usuarios que me estaban preguntando Cómo implementar los pasajeros Hay ciertos vehículos No todos los vehículos se les puede implementar Este tipo de pasajeros Ahí Por ejemplo Es CTRL-E Si no me equivoco A ver, es que Ah no, perdón A ver, AL-U Recopilo esto CTRL-E Hay algunos vehículos Que se les puede implementar Por ejemplo A este camión Vamos más acá arriba A este camión No se le puede implementar Y No, no recuerdo Cual más No se le puede implementar Pero bueno Vamos a probar en este En este de aquí Ya saben Les indico que no se puede colocar Hay algunos vehículos Que se les puede colocar Y a otros no Simplemente es un testeo esto Para que puedan checar Y se le puede implementar A otro vehículo Siempre y cuando tenga La opción de ingresar A la cabina Es decir A la parte interna Del vehículo Y se pueda ver Siempre y cuando Tenga esa opción Si no, no se puede implementar Presionamos Escape Configuración de vehículo Aquí nos sale esta Partes Adicional Modificación Ponemos aquí Déjame ver Que dice Harvey Lucha ¿Qué significa eso? A ver La verdad No sé que se cambió Pero bueno Vamos a ponerle Ahí la modificación Pongámosle Pachenged Se recarga Que son como más locos Para persecución Bueno Hasta aquí Ya dejamos el video Espero que les haya gustado El tutorial O pequeña guía Para los que son nuevos En este juego De B&D Y si lo quieren descargar Igualmente lo voy a dejar En la descripción Así que Nos vemos Y ya estamos A pocos días De entrar al mes de diciembre Y ya les deseo Una vez feliz navidad Mentira mentira Ya llegará Su propio día Nos vemos Nos vemos Chau